Van a ver la comitiva política que nos representa, gala extraordinaria de cierre de la conmemoración del 40 aniversario de Cultural Albacete en el Teatro Circo el pasado viernes. Pues bien, antes de comenzar el evento, arranca el canutazo, que es como llamamos coloquialmente los periodistas al momento previo en el que recogemos declaraciones al micro de los representantes institucionales en un corrillo. Toma la palabra Ricardo Beléndez, gerente de Cultural Albacete, y a sabiendas de que los están grabando, arranca el Festival del Humor para Miguel Zamora y José González, que están detrás. Risitas de mal gusto para estos dos socialistas de forma descarada. ¿De qué o quién se ríen tanto? Si es tan gracioso que lo compartan porque incluso tiene pinta de ser un chiste con algo de maldad. Feo para el interlocutor Ricardo Beléndez mientras habla con la prensa, feo también para la prensa en sí y feo para sus votantes y representados, porque además, como decimos, no tiene pinta de ser un chiste del todo sano. Zamora y González, como chiquillos en un patio de colegio sin saber estar y con actitud pueril. A José González, exconcejal de Educación en el Ayuntamiento de Albacete, parece que los modales se le quedaron atrás como el cargo. ¿Y qué decir de Miguel Zamora, vicepresidente del Consorcio Cultural Albacete y diputado provincial de Cultura? Desde luego que la educación y el saber estar no se compra con el cargo político.